Todos estos muchachos de la policía están enfermos psicológicamente. Muchos de ellos tienen tratamientos médicos por parte de psiquiatría de los CEN. Esta es una situación aberrante, aberrante para todos. Pero ya que me vayan a asesinar y que ya se metan a esperar a mis defensoras de derechos humanos, a amenazarlas, eso ya es una cosa sumamente grave, grave. Realmente yo no me voy a callar absolutamente nada después del día de hoy. Después del día de hoy. Donde ya me dicen, usted saca otra denuncia y ahí inmediatamente ya, usted corta con absolutamente todas las ayudas y todo porque es así. Pero con lo que ellos no cuentan es que si a mí me asesinan el día de hoy o el día de mañana, ya el periodista de Noticias Uno tiene todo, absolutamente todo. Porque esta noticia debe salir. Esta noticia debe salir, esta noticia debe salir adelante. Esta noticia es muy importante. No se deben permitir más actos de corrupción. Todos esos coroneles y generales que tienen polarizado, todos estos que hacen lo que se les da la gana allá arriba, ya no más. Tenemos un listado espectacular y vamos a comenzar con el ejército. Y vamos a comenzar con el ejército. Vamos a comenzar con el ejército. Que por eso me quitaron la protección, por eso nos están amenazando, por eso roban. Por eso hacen, por eso toda esta situación. Vuelvo y les repito, yo no les quiero quitar más tiempo. Yo los quiero mucho a todos, los adoro. Yo sé que hay gente que me odia por la labor que hago. No tengo en este momento más que decirles que muchísimas gracias.